Podéis entrar a la herramienta en la URL en platform-console.onesideplatform.com barra governance. Entonces, nos vamos a logar con un usuario desarrollador. Y el usuario desarrollador lo que vería en un primer momento sería un listado de todos los proyectos a los que tiene acceso. Para este webcast hemos creado este proyecto, el proyecto Smart Cities. Que si accedemos a él, veremos una ficha general del proyecto, bueno, con datos de contacto, como puede ser el email, el código de proyecto, etc. Y lo que nos interesa, un listado de los entornos de dicho proyecto. En este caso tenemos dos entornos. El entorno demo, que como vemos ya tiene una versión de plataforma instalada. Y el entorno webcast, donde no tenemos nada instalado. Para este ejemplo, lo que vamos a hacer va a ser simular un despliegue de la plataforma sobre el entorno webcast. Como veis, aquí hay una columna que se llama namespace. ¿Qué significa esto? Bueno, la consola de operación despliega tanto la plataforma como los microservicios sobre OpenSive. Lo que quiere decir que cada entorno de nuestro proyecto tiene que tener un namespace de OpenSive asociado. En este caso ya lo tenemos asociado, el namespace, pero en el caso de que no lo tuviéramos, se puede gestionar a través de la propia herramienta, pinchando aquí, a través de este pequeño formulario. Una vez enviado el formulario, el equipo de soporte de plataforma nos crearía el namespace y lo asociaría con nuestro entorno. Entonces, una vez tenemos el namespace, si le damos aquí a desplegar, nos preguntará qué queremos desplegar. En este caso vamos a desplegar una instancia de la OneSive Platform. Accedemos a un wizard que, como veréis, es muy sencillo y cualquier usuario puede realizar este despliegue sin necesidad de tener conocimiento sobre OpenSive. En el primer paso vamos a seleccionar el entorno en el que queremos desplegar y le vamos a dar un nombre a nuestra URL. Vamos a seleccionar el tipo de entorno, en este caso desarrollo, y el número de desarrolladores que va a tener la plataforma. Quedaros con estos dos datos, dónde los hemos configurado, porque luego los vamos a utilizar para calcular la facturación. Seleccionamos también la versión de plataforma que queremos instalar, la 2.3.3 Immortal, y pasamos al siguiente paso. Aquí vamos a configurar las bases de datos, que las podemos desplegar contenerizadas. En este caso, las bases de datos se van a desplegar en contenedores dentro de un clúster de Kubernetes o sin contenerizar. En este caso, las bases de datos las podemos tener en máquinas virtuales externas, por lo que necesitamos de una configuración adicional. Para simplificar el ejemplo, vamos a hacerlo contenerizado. En el siguiente paso, vamos a seleccionar los módulos de plataforma que queremos desplegar. Es importante destacar que aquí vamos a seleccionar los módulos que se van a desplegar en un primer momento, pero más adelante vamos a poder gestionar cada módulo de manera independiente. Entonces, bueno, vamos a desplegar estos cuatro módulos, que serían un poco los módulos base, y en el siguiente paso ya veríamos un resumen de la configuración de plataforma que vamos a desplegar. Si le diéramos aquí al botón desplegar, se lanzaría el despliegue sobre OpenShift y podríamos acceder a la plataforma. No lo vamos a hacer ahora en directo, porque el despliegue puede llegar a tardar entre 15 y 20 minutos y se nos iría un poco de tiempo. Es importante destacar en este punto que para realizar el despliegue estamos utilizando unas plantillas propias de plataforma de Helm, que más adelante os contará mi compañero Javier. Para que veáis un poco más de funcionalidad cuando ya tenemos desplegada la plataforma, os tengo aquí preparado un ejemplo. En el entorno demo ya tenemos esta versión de plataforma instalada, podemos acceder a ella clicando aquí directamente y vemos que nos carga el login de la plataforma. Como os comentaba antes, si vamos aquí a arrancar o parar módulos, podemos acceder al listado de los módulos que están desplegados y al estado de cada uno de ellos. Como veis, tenemos estos módulos arrancados y estos parados. Esto es muy importante ya que todos sabemos que por necesidades del proyecto, a lo mejor en una primera instalación no hemos arrancado, por ejemplo, los notebook y queremos hacer pruebas. Bueno, pues ahora mismo lo podríamos gestionar nosotros mismos sin necesidad de poner una petición al soporte de plataforma. Simplemente le daríamos aquí al play, esperaríamos un tiempo prudencial y se arrancaría el módulo. Y al final, igual, cuando lo queramos parar, le damos a stop y se pararía. Y por último, os quiero enseñar la última novedad que hemos sacado en esta última release, que es la facturación. La facturación está asociada a cada entorno. Veremos un listado de lo que se nos ha cobrado mensualmente. Y la idea es que el usuario tenga en todo momento el control sobre lo que está pagando y por qué está pagando eso. Como veis, la información de plataforma se tiene a partir de la suscripción y el tamaño y el número de módulos. Y en cuanto a OpenSeat, depende del tamaño del namespace. También lo podemos descargar como formato Excel para que podamos tener un mayor control de nuestra facturación de nuestro proyecto.